En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, Hermanos, si quieren exhortar al pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y haciendo seña de que se callaran, dijo, Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló siete naciones en el país de Canaán y le dio en posesión su territorio, unos 450 años. Luego le dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró al rey David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para acabar su vida decía, Yo no soy quien piensan, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso este camino que estamos haciendo en Pascua como iglesia, leyendo el libro de los hechos de los apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 13 y encontramos que Pablo, Bernabé y Juan Marcos, obedeciendo la misión y el envío que le hicieron los apóstoles desde Jerusalén, llegan a Pafos, llegan a Perge de Panfilia. Allí pasa algo, allí se devolvió Juan Marcos. Algo sucedió y eso puede suceder en nuestras comunidades católicas. Algo puede pasar. Se devolvió Juan Marcos, se fue para Jerusalén. Más adelante vamos a saber qué fue lo que pasó. Ellos están en lo que hoy es Turquía. Están saliendo de Siria, de Israel y están llegando a lo que hoy geográficamente es Turquía. El evangelio se está extendiendo. Llegan hasta una ciudad muy importante, hasta Antioquía de Pisidia, que queda todavía en el territorio central de Turquía. Y allí sucede que un sábado, cuando estaban en esta ciudad, les permiten hablar a los asistentes a la sinagoga. Y Pablo, que es el que toma la palabra, no Bernabé, sino Pablo, empieza a hacer una lectura de la historia de salvación. Le va diciendo cómo el pueblo de Israel era esclavo, y que de esa esclavitud en Egipto lo sacó Dios con mano poderosa, y le dio la tierra prometida, y luego les nombró jueces, hasta que les nombró el primer rey. Y Pablo les está contando cómo fue esa historia. Primero, Saúl, y luego el rey David, que era un rey según el corazón de Dios. Pero a Pablo le interesa contar esta historia para decir, recuerden ustedes que Dios le hizo al pueblo una promesa de enviarle un Mesías, un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Allí lo anuncia Pablo. Toda la historia de salvación del pueblo de Israel va a confluir en un punto central, la presencia de Jesús. Y ese es el tema que le agrada a Pablo. Si todo lo que narra anteriormente de historia, lo narra con entusiasmo, ahora va con entusiasmo mayor a hablar de Jesucristo, el Salvador, y dice que antes de que él llegara, Juan estaba predicando y estaba bautizando con un bautismo de conversión, pero que el mismo Juan estaba diciendo, yo no soy quien ustedes piensan, el que viene detrás de mí, a quien no merezco desatarle la sandalia, ese sí es el Mesías. Y de ese es que nos va a hablar Saúl. Vamos a seguir leyendo estos días la palabra de Dios. Vamos a seguir abriendo nuestro corazón para que Pablo y el libro de los hechos de los apóstoles nos vayan narrando y dando luz y clarificando la historia de salvación para que nosotros también entendamos que el centro de la historia de nuestros pueblos y de nuestras familias y de nuestra propia vida personal encuentra su plenitud en Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra historia. Él es el punto central de toda nuestra vida. Salmo 88 Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13 Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se los aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 13 de San Juan. Este capítulo tiene dos partes. La primera parte es el lavatorio de los pies, y la segunda parte, este anuncio que estamos escuchando de Jesús a sus discípulos. Jesús está preparando a sus discípulos para el envío, y por eso les está diciendo, el enviado no es más que quien lo envía. Y ustedes deben ser dichosos si lo ponen en práctica. Está preparando y ellos todavía no saben todo lo que va a suceder con la misión que el Señor les va a confiar y con el envío. Van a tener que sufrir, pero el mayor sufrimiento lo va a asumir el que los envió, que es el mismo Jesucristo el Señor. Es decir, no es un envío con indiferencia. No va a ser un envío de vayan ustedes al campo de batalla y yo me quedo aquí en el batallón resguardado y protegido. No. Este es un guerrero de la verdad y del amor y de la misericordia que está preparando a los que va a enviar, pero que él es el primero que se lanza al campo de batalla para anunciar la verdad y el amor, y eso le va a costar la vida. Pero después el Señor Jesús le dice a los discípulos también, les aseguro, el que los recibe a ustedes, mis enviados, me recibe a mí también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es al Padre Celestial. O sea, recibir a Jesucristo es recibir al Padre, y para recibir a Jesucristo en todo tiempo tenemos que recibir a la iglesia, que es la enviada. Usted y yo, que somos iglesia, somos enviados por el Señor Jesús, enviados con una misión de claridad, enviados para anunciar la buena nueva, enviados para manifestar que el reino de Dios está entre nosotros, enviados para llamar a todos a la conversión. Esa misión de la iglesia la estamos cumpliendo todos los bautizados, y debemos continuar en esa tarea sin miedo. Que el Señor acompañe y bendiga nuestra vida y nuestra misión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.